Es que el amor es así Es que el amor es así, así, así Mañana reí ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Ser tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reí ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reí Mañana reí ¿Qué estás en cuenta?